suscríbete que no te cuesta nada y dale me gusta que es gratis antes de empezar no te olvides de darle me gusta pulsar el dedito de arriba que no te va a costar nada es totalmente gratis para que este vídeo llegue a más culés como tú muy buenas amigos culés que tal estamos los lloros jamás vistos de la caverna con la victoria y el del barça en montjuic con tal getafe por un gol a cero vais a flipar vamos a por ello 7 7 y hay que ver 9 bajas que serían prácticamente 6 titulares un amigo mío que no es del barça me el barça es el mejor el mejor para andar por casa porque como en europa pierde pero creo que ha perdido la champions pero vamos a ver un madridista digo pero que en casa está ganando en españa digo eso tiene un mérito increíble 7 7 cuando empezó la temporada que venía flick llegaba flick a ver qué pasa con flick oye chapo flicky flag es un fichaje y que el medio campo de ellos e iris garcía casado y pablo torre por delante o sea y garcía centrar cedió al girona pablo torre que no jugaba en el girona y casado en el filial que no está haciendo flick es una maravilla girona sí sí pero está fuera de posición vale vale pero tú dices que el rival en el getafe que tiene un presupuesto limitado también perdiste el año pasado no es el que no es el club con más dinero que está jugando con un delantero que es un medio centro defensivo que era un medio centro defensivo en segunda vez ese es el delantero de la bolsa mayoral yo no sé qué hacen con él ahora está dos siete meses lesionado ha salido de última hora getafe o se ha perdonado la vida hoy hoy el partido no lo debe perder el getafe 18 por ciento de posesión y un tiro a la puerta dos ocasiones dos ocasiones hoy las dos del getafe ya está al final tiene dos ocasiones hoy las dos del getafe ya está al final tiene dos ocasiones hoy las dos del getafe ya está al final tiene una que era muy clara darles la de la mino en la paladón de historia el arquero no es pero es verdad que siempre hablamos de las bajas del bar se bajas del madrid y del rival nunca jamás pues joder le ha ganado el barça al getafe pidiéndola ahora correcto pero había que ganar aquí se gana la liga el año pasado estos partidos me ha llamado la atención como que acaba el partido pitido final y planos cortos de futbolistas del barça puños apretados y celebrando la victoria porque estos son los que te dan ligas los futbolistas que contra un getafe que tiene la ocasión en el año pasado en estos partidos se pierde la liga y llegar aquí con 7 de 7 es algo que te da un extra porque esto también va a decir escucha carmen lo de septiembre te vale te vale para la liga te vale igual para la champions no europa que ha partido un partido del barça pero vale 7 7 es ganar el 20% de los partidos de la liga yo no te discuto mira lo que el año pasado fue Belingán y las bajas habéis empatado en Mallorca con las palmas y habéis pasa mal con todos así que no tienes tan alto 4 puntos no está nada mal me sobran y es verdad que habéis tenido el jugador hasta ahora más en forma de la liga que es la mil y 9 bajas cuidadito cuidadito como que habéis ganado la liga porque no 7 de 7 no te parece perdiendo la primera de cambio no sois tan sólidos como parece con 10 desde el minuto 10 o no o no se puede no no a ti te vale el debate de septiembre en la liga pero la champions ya lo hemos perdido porque hemos perdido el partido es que ha llegado a la liga que es verdad que sufrieron pero es diferente discurso tú estás viendo esta clasificación si claro Carmen tú sabes el valor que tiene que en 7 jornadas los equipos que están ya o sea en champions ya fíjate la diferencia 9 puntos del cuarto clasificado en 7 jornadas estáis haciendo caja falta un partido y falta un partido puede estar a 8 Mallorca 10 puntos del quinto pero que Mallorca en 7 jornadas es una barbaridad la juega 4 fuera además 4 fuera el 20 de Juana mañana por ejemplo el que estáis mandando a los jugadores del Barça es sois la leche claro que sí y por qué no y por qué no 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 a mí no me lo parece el Madrid por qué no da la cara a los de liga o es solo importante el primero el partido más importante es el último si llegas a la final el primero tiene mucho tiempo para rehacerte también apúntatelo tú y te expulsaron a uno en el minuto 10 y te condicionó estamos en los primeros claro tú lo estás diciendo en septiembre para la liga que te sirva para los dos y yo estoy por supuesto orgulloso me parece que tiene un entrenador que está sacando de lo que tiene una burrada y que cuando vaya recuperando jugadores no cuesta tanto decir que tiene mucho mérito tiene muchísimo porque bueno es que a mi parte esa prepotencia no es soberbia es costumbre no es costumbre no es costumbre pero si vienes de dónde vienes bueno pero vienes de ganar 1.5 en Villarreal 1.4 en Girona y 7 estrellas vamos a ver José que es muy fácil muy bien por el Getafe que el Getafe hoy el pobre Getafe el humilde del Getafe que es carne que es carne de lo que es macho que te perdona la vida con dos ocasiones de escándalo una un tiro a puerta un tiro a puerta estamos hablando que el Getafe es algo mérito no ha hecho méritos el Getafe un tiro a puerta un tiro a puerta un tiro a puerta un tiro a la puerta un tiro al ridículo que ha hecho con una ocasión de una ocasión todo muy clara ahora me vas a decir que a final de temporada me dicen los equipos que han tenido en el Camp Nou las dos ocasiones que ha tenido el Getafe más de una el año pasado pierde contra el Girona este año le gana es decir no es solo un 7 de 7 es ganar en partidos que el año pasado perdiste esa es la diferencia eso hay que valorar el Barça el Barça el año pasado naufraga naufraga ante equipos más importantes ante los equipos decir que hoy se ganan ligas en casa frente al Getafe no es el partido del otro día en Villarreal que lo ganas como lo ganas que podía haber caído para cualquier lado pero no el pierde pero no pero pierde no es que hay una diferencia porque no le da diciendo ¿quién no está dando valor? José José estamos diciendo lo del valor ¿quién no está dando valor este Barça? ¿quién es el equipo más realizador en la Liga Española? ¿quién ha dicho lo contrario? Rafa ¿quién es el equipo que juega mejor? Rafa ¿quién es el equipo que más goles ha hecho? Margo Benito no hemos hablado bien de Flick de verdad no le estamos dando valor una cosa es darle valor una cosa es darle valor o sea estamos hablando de esto y sacáis Monaco no, no es que una cosa creo de verdad que una cosa es darle valor y otra cosa es la necesidad que tenéis en Barcelona desde hace años de agarrarse a cualquier cosa vamos a ver para mí esto es cualquier cosa llevamos siete jornadas y el Barça no va a ganar la Liga en marzo os lo adelanto hace dos años os lo adelanto en exclusiva a ver lo de Marce tenéis la necesidad tenéis la necesidad como siempre igual que el año pasa en cuartos de final ya vamos a ganar la Champions vamos a ganar la Champions llegó Mbappé y os metió cuatro es decir tranquilidad el Barcelona está en la situación en la que está y el Barcelona a día de hoy yo creo que no juega tan bien juega bien no juega tan bien como para ganar la Liga en marzo que es lo que queréis vosotros yo creo que este Barcelona juega bien pero no tan bien que Villarreal hace muchas ocasiones y que atacando no está tan bien el gran problema es que es que el culé no disfruta no solo uno el culé tiene que disfrutar hemos ganado siete partidos de siete ¿cómo que solo ganamos de uno? celebra que Rivas 21 punentes justamente sí por lo cual la expulsión te la ganas tú que sí que sí no es que el árbitro se equivocase no no te la ganaste tú y pa' casa yo lo que creo es que estamos exagerando mucho al Barça que cuando ganas uno cero es poco o sea estamos creando una sensación de que el Barça es imparable en todas partes pero quién ha dicho yo no tengo si la pregunta de Barça TV y la primera pregunta solo han marcado un gol no me fastidies el Madrid viene de ganar Liga y Champions el Madrid ha fichado a Mbappé es como vengas tenemos a mejores jugadores que el Madrid tenemos mejor equipo que el Madrid tenemos vamos a tal eso se llama Madriditis perdonadme pero no me vais a quitar la opinión es Madriditis en vez de valorar que habéis conseguido hoy tres puntos es como el Madrid ayer ganó 3-2 porque nosotros no hemos metido hoy otros 5-0 Madriditis perdonadme lo siento es lo que opino no tiene nada que ver ¿cómo que no tiene nada que ver? no, no, no Carmen ¿por qué? al Barça primero se le exigía ganar ya gana ¿qué tiene de malo ahora exigirle más? porque están pendientes de lo que hace el Madrid porque están pendientes si has llegado al punto ya de ganar por más de un gol oye pues bienvenido sea que te pregunten pero si ese problema no tienen ellos que parezca raro que ya no ganas por más de un gol tienen que disfrutar ellos ¿sabes? a que no a que le protejen no, no te estoy diciendo eso no te estoy diciendo eso te estoy diciendo que la min entiéndeme bien Alex que la min es el jugador más en forma ahora mismo de esta liga como fue Bellingham el año pasado y todos elogiábamos el arranque de Bellingham bueno pues este año tenemos que reconocer que es la min y viene el balón de oro y el año pasado ese balón de oro se lo quedó Messi injustamente y el Barça lo hizo suyo pero es que este año el balón de oro no va a ser del Barcelona va a ser del Madrid que haremos un insight especial profesionales no para fanáticos mensajes como el de Benzema exactamente igual los hemos invitado ocho años a que vengan ni uno ni uno he conseguido un beneplácito un sí una admiración es increíble no se dan cuenta que la gente la gente lo que piensa de ellos cuando dicen estas barbaridades ¿saben lo que piensan? N-P-I y sabe de fútbol pero es que le interesa decirlo porque si no no lo van a sacar mañana en las redes sociales hay que tener un poco de orgullo y de decencia futbolística personal no se puede venir al mejor programa para mí a decir esas a ver ¿qué queréis? ¿un combate? ¿queréis un combate? no, no, no de meter a jugadores jóvenes y eso estáis por debajo porque no hay dinero no todo no todo no todo total lobo los que sabéis de fútbol reconocéis esto pero no se puede tener dos caras vamos hombre no se puede jugar a ganar siempre aquí se viene para decir tu verdad pero no la que te interesa decir yo sinceramente tenéis que ir a los campos no solo al Bernabéu el otro día estábamos haciendo los tweets muy bien y la gente está deseando el rival o sea los aficionados rivales de otros campos está deseando que la coja la milla mal ¿sabéis lo que es ese efecto? es que no es el inicio de aquel embrión de aquel chico de Rosario efectivamente que decíamos desde Capello y tal tal que empezaron a decir y claro ahora hay un imán que vuelve a pasar que que seguro que vas apuntillando tiene que desencadenar en algo importante para el Barça yo no sé yo sé que estamos pero después de oírle yo habría preferido que hubiera seguido en silencio mira como nos ha pedido hacer un como has dicho Lobo un recurso un pliego un pliego he hecho lo que he podido sobre la marcha no he tenido mucho tiempo tampoco si me hubieras dado más tiempo lo habría hecho mejor yo Juan Manuel Rodríguez en Madrid a 26 de septiembre de 2024 alego que uno me declaro incompetente para realizar un mínimo análisis sobre el comentario efectuado por el señor Francisco Carrasco en el programa llamado El Chiringuito dos declaro a su vez que mi incompetencia no es intelectual sino de carácter práctico puesto que no se puede analizar un discurso tan inconexo deslavazado y fanatizado como el del citado señor conocido por su defensa a ultranza del yogo bonito y ahora de repente amante del unocerismo tiene toda la pinta que esta temporada con el Barça de Hans y Flick los lloros y los llantos de los cavernarios no van a parar esto ha sido todo por hoy amigos culés no os olvidéis suscribirse a mi canal que no os cuesta nada pulsar un like como siempre y dejarme comentarios para cambiar opiniones muchas gracias fuerza Barça por siempre vamos a por todas y nos vemos muy pronto en mi próximo vídeo vamos